Un gusto estar en esta mañana con ustedes y poder compartirles algo de nuestra experiencia como universidad nueva, a diferencia de mis colegas, a quienes también les saludo de manera muy respetuosa y reconociendo toda la labor que hacen como doctora y como rectores. Y evidentemente a Roberto también con la coordinación. Bien, para responder a esta pregunta sobre los desafíos de la innovación pedagógica para América Latina y del Caribe, quisiera señalarles que voy a hablarles un poco de lo que hacemos nosotros en una universidad sin ninguna pretensión de colocarnos un ejemplo de nadie ni de nada, simplemente compartirles. Lo quiero hacer siguiendo el espíritu de Córdoba, el manifiesto liminar. Hay una referencia a una universidad de hace 100 años que se manejaba con una lógica de la mediocridad. pedía a Eduardo Roca y quienes estuvieron en esta importante reforma, pedían la necesidad de tener concursos de méritos y de tener ciencia dentro de la universidad hace 100 años. Hoy el contexto es totalmente diferente en nuestras universidades. Creo que hemos avanzado mucho, aunque tenemos que reconocer que nuestras instituciones suelen ser instituciones normalmente que tienden a ser muy conservadoras y sedentarias. Y eso es como una particularidad de las universidades, no solo latinoamericanas, sino del mundo. Sobre el tema de la innovación, yo siento que es una palabrita que como toda palabra que se usa de manera muy recurrente, que se vuelve un lugar común, suele tener una serie de trampas, porque todas las damos por hecho que entendemos muy bien sobre innovación. Ya un colega, los dos colegas han hecho una separación entre no confundir la innovación con las tecnologías. Yo quisiera tocar un punto que me parece fundamental, y es el tema de la pedagogía. Yo pienso que nuestras universidades, y me apoyo en varios estudios, todavía son universidades a las que no ingresa la pedagogía. Todavía estamos casi como en un dom, pensando en la cátedra magistral, en que las universidades, según la tradición umboleana y napoleónica, deben estar en esa expresión más tradicional de la enseñanza, y de la enseñanza a partir de personas que son nuestros profesores, que acceden en su gran mayoría y máster, revestidos de este estatuto de verdad. Y eso hace, yo diría, generar una cantidad de obstáculos para que la pedagogía entre en las universidades. No quiero decir que sean todas, pero quiero decir que hay una resistencia muy grande al trabajo pedagógico. Pero, entendido este, va mi tercera precisión, no como una cuestión de método, sino en el sentido más profundo de esta palabra, como la construcción del sentido de la locación, que me parece a mí que tiene que ver fundamentalmente con formar personas para la emancipación y para la liberación. Dicho esto, quisiera colocar la pregunta sobre, ¿para qué innovar y en qué innovar? Normalmente, quisiera colocar una expresión que seguramente va a ser muy debatible, que es, normalmente nuestras universidades son de origen occidental, con algunas excepciones en América Latina. Son universidades que, al generarse en la Edad Media, todavía tienen una particularidad de excelencia católica y cristiana, que se basa fundamentalmente en la manera como se concibe la verdad, en la manera como se enseña, y sobre todo, en el estatuto de la autoridad y de la verdad. Por eso, cuando nosotros nos preguntamos, ¿para qué innovar? Es una pregunta que yo diría, es difícil contestarla, cuando la universidad latinoamericana y del Caribe en este momento, es un modelo exitoso desde el punto de vista del acceso de los estudiantes. Diferencia, hace 100 años, que era muy elitista, o hace 50 años, cuando la gran revuelta de mayo del 68. Sobre, entrando ya en el corazón del desafío, yo quisiera plantear nueve desafíos que me parecen a mí claves en el mundo universitario sobre lo que podría ser una innovación pedagógica, evidentemente basándome en experiencias que parten de nuestra universidad. La una, y la primera, que me parece clave, que es, necesitamos pasar a un modelo y a una noción diferente del aula de clase. El aula como un aula donde se enseña, o como un aula central dentro del espacio de aprendizaje, me parece a mí que eso está en exolescencia. El aula como algo que hace parte de diferentes lugares de aprendizaje que tienen que ver con una cadena importante, creo que es lo que tendríamos nosotros que plantear para una innovación pedagógica, es decir, un aula donde se resuelven dudas, se elaboran problemas, se construyen proyectos, se puede evaluar, pero que no es lo más importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo segundo, el asunto de los conocimientos y de las disciplinas, que es lo que convierte a la universidad en lo más específico y particular. No quiero hablar sobre la cantidad de estudios que hay sobre esto, pero simplemente sí indicar que el aula y que el tipo de universidad colocada en la innovación tiene una relación diferente con los conocimientos que ya están dentro de la web, dentro del internet, cosas que no teníamos nosotros hace 30 años, lo cual nos implica a nosotros colocarnos en una serie de tareas diferentes a las de hace algunos años, que es aprender a seleccionar conocimientos, a relacionarse con conocimientos y sobre todo a crear mecanismos dentro de nuestras universidades que permitan integrar esos conocimientos. Mecanismos que pueden ser saberes integradores, cátedras integradoras o otro tipo de dispositivos que seguramente algunos de ustedes los podrán precisar de mejor manera. El tercer desafío es el desafío entre teoría y práctica. Normalmente el más clásico es el que hace referencia a una práctica necesaria para nuestros estudiantes. Yo creo que eso entra en revisión cuando nosotros estamos ya dentro de una línea de innovación. Y cuando entro en revisión, cito a la conferencia ayer de Guaventura, en la que haciendo una reinterpretación de la onceava tesis que es hoy el BAP, decía que no es que ahora hay que transformar el mundo porque ya los filósofos nos cansamos de ellos porque lo han interpretado. Es una necesidad de volver a reinterpretar el mundo. Pero en este sentido lo que quiero señalar es que necesitamos teorizar la práctica y hacer que nuestros estudiantes desde la innovación pedagógica puedan entrar en espacios de experimentación muy importantes en relación con sus prácticas dentro de sus diferentes carreras. Un cuarto elemento me parece a mí para la innovación es el puesto de la razón. Normalmente quienes hemos estado reambulando en diferentes universidades por el mundo, podemos constatar que normalmente en los edificios de entrada todas estas cienlatinas hacen referencia a la razón como el fundamento de la universidad. Eso me parece a mí que es hay que innovarlo. Ese tipo de razón o cartesiana o cantiana, la razón que divide o la razón que separa el nómeno del fenómeno, es un tipo de razón que me parece a mí que ha demostrado esos límites de manera abierta y clara y que necesitamos pasar a un tipo de racionalidad, no solamente emocional, sino a un tipo de racionalidad que valore, por ejemplo, el mito o que valore otro tipo de inteligencias, como ustedes ya podrán, o racionalidades mucho más holísticas y en otras formas del tiempo diferentes al lineal y otoniana. Quiero saltarme rápidamente, pasar cuatro desafíos y situar en el último que es el de la interculturalidad. La interculturalidad dentro de nuestra América Latina mestiza, india y negra es, yo diría, el desafío más importante de la innovación, que no solamente tiene que ver con reconocer que nuestras universidades siguen siendo muy blancas, siguen siendo universidades muy occidentales en su manera de operar y de construir sus valores, siguen siendo universidades muy patriarcales y al servicio de un capitalismo en crisis. Necesitamos girar a un tipo de universidad e innovarlas de manera intercultural porque el acto de educación fundamentalmente es un acto que nos coloca como maestros frente a otro que es, como diría Levinas, irreductiblemente otro. Quisiera concluir con tres cosas. Yo creo que no hay innovación pedagógica si nosotros no tenemos la gozadía de reinventar nuestras universidades en América Latina y el Caribe. Y reinventarlas es poder construir, imaginar, crear otro tipo de universidades que evidentemente estén al servicio de los quintiles más pobres porque América Latina es un continente que sigue siendo desigual y muy pobre. Y esto recupero sobre todo una expresión de los pueblos de la vía hallada cuando dicen que la tenemos que reinventar en el sueño del buen vivir y no del vivir día. En una educación que no prepara para ese emprendimiento falso de la individualidad sino que nos prepara para la cooperación, para construirnos de manera solidaria y cooperativa entre nosotros como el gran pueblo y las grandes sociedades de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su exposición. Gracias. 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 Gracias.